Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Paraíso Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Y el negro levanta, y el negro se plancha, ritmo de tambor Paisaje de cumbia, 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 ritmo de tambor Y el negro levanta, ritmo de tambor Y el negro se plancha, ritmo de tambor Y el negro levanta, ritmo de tambor Y el negro se plancha, ritmo de tambor Paisaje de cumbia, 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 ritmo de tambor Y el negro levanta Y el negro se plancha Y el negro levanta Y el negro se plancha Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia